En sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que modifica artículos de la ley que establece el marco administrativo de las cooperativas de vivienda y el Fondo para Viviendas Cooperativas. De acuerdo a esta ley anterior, nunca iban a ser propietario los asociados que han sido adjudicados con esa vivienda. Entonces, una vez cancelado ese socio su cuenta, la cooperativa le va a dar a título, o sea, como propiedad el título a esa persona que honró con su cuenta y ha cancelado su vivienda. Queda aprobado con modificaciones y se devuelve a la Cámara de Diputados. ¡Gracias!